Soy el Teniente Aldo Rey y preparo un grupo especial. Necesito ocho soldados, ocho soldados americanos judíos. Habréis oído que pronto habrá una gran ofensiva. Bien, nosotros partiremos antes. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Y una vez en territorio enemigo, abriéndonos camino como una guerrilla, tendremos que hacer una cosa, ni una más. Matar nazis. Matar nazis. Matar nazis. No sé vosotros, pero... Yo no bajé de las puñeteras montañas humeantes, atravesé el condenado océano, me abrí paso a tiros por Sicilia, y después salté de un puto avión para enseñar a los nazis humanidad. Los nazis no tienen humanidad. Obedecen a un asesino de masas que odia a los judíos a muerte y deben ser destruidos. Por eso todo malnacido que encontremos con ese uniforme, morirá. Soy el teniente Aldo Rey. ¡Gracias! ¡Gracias! Seremos crueles con los alemanes. Seremos conocidos por nuestra crueldad. Y encontrarán pruebas de esa crueldad en los desmembrados, destripados y desfigurados cuerpos que dejemos atrás. Y los alemanes no podrán borrar jamás las imágenes de crueldad a las que lo sometimos con nuestras manos, con nuestras botas y con nuestros cuchillos. Los alemanes hablarán de nosotros, sentirán aversión por nosotros, tendrán miedo de nosotros. Y cuando cierren los ojos por la noche y el subconsciente los atormente por el mal que causaron, el miedo que les inspiramos no les dejará. ¿Estáis conmigo? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Así me gusta. Pero os lo advierto, aspirantes a guerreros. Bajo mi mando contraeréis una deuda. Una deuda conmigo. Personal. Todos los hombres bajo mi mando me deberán un centenar de cabelleras nazis. Y quiero mis cabelleras. Así que me entregaréis cien cabelleras nazis arrancadas de la cabeza de cien nazis muertos. Si no os matan antes. Y quiero mis cabelleras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!